El resultado de estas elecciones se da en un contexto que tampoco podemos obviar. Es evidente que Moreno Bonilla ha llegado a las elecciones tras superar la crisis del COVID con los ingentes recursos aportados por el Gobierno de España. Lo que vemos hoy en Andalucía es básicamente lo mismo que se ha producido en todas las elecciones posteriores al COVID. La consolidación de los gobiernos que han contado con más recursos para hacer frente a la pandemia con la aplicación de políticas socialdemócratas en Europa y en España. Estas elecciones son también la última parada de un camino diseñado por la anterior dirección del Partido Popular y ejecutada por el señor Feijó. Tres elecciones autonómicas en tres territorios favorables al PP para intentar consolidar su propia imagen. El balance de esa estrategia, si me lo permiten, es también ciertamente escaso. Primero porque el Partido Socialista sigue liderando las encuestas nacionales. Segundo, porque el Partido Popular mantiene tres gobiernos que ya ostentaba. Y tercero, porque cambia de aliados del centro a la ultraderecha, en este caso, en Castilla y León. Ese es el único cambio del camino emprendido por Feijó. El Partido Popular sigue gobernando donde gobernaban y en algunos lugares cambiando de aliados para gobernar con la extrema derecha. El Partido Popular ha pasado con Feijó del inmovilismo a la involución. A los andaluces les digo que desde la responsabilidad que nos han dado los ciudadanos, los socialistas, seguiremos trabajando sin descanso por las libertades y derechos que llevamos 40 años levantando. A mis compañeros del Partido Socialista de Andalucía les digo que tengan confianza. En nuestra larga historia, sin duda, hemos tenido noches mejores que esta noche en Andalucía. Pero también momentos peores. Y sabemos que ante unos y otros hay una misma fórmula de trabajo, honradez y convicciones. ¡Gracias! ¡Gracias!